Todos los motores del nuevo SPAS vienen con modo ECO y el sistema Stop & Start, parada y arranque. La función ECO se puede activar mediante el contactor de la consola central o mediante el menú Multisense. El sistema Stop & Start se activa y desactiva mediante el botón de la consola central. Está inactivo cuando el testigo integrado en el botón está encendido.